Soy Erika García, candidata a diputada federal por el Tercer Distrito del Estado de Nayarit. Mi intención es invirtarte a que formes parte de un gran equipo, el equipo turquesa. Vota por Nueva Alianza, porque nos aseguraremos de que tú como mujer, tú como estudiante, tú como campesino, tú como fuerza trabajadora, tengas el apoyo de una gran compañía, de tus diputados de Nueva Alianza. Vota por Erika García, Tercer Distrito. Nueva Alianza, somos turquesa. Vota por Erika García, Tercer Distrito. Nueva Alianza.